Y don Javier Ortega Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Bienvenido. Pues gracias por la invitación. Enteramente recuperado, según le vimos el otro día en el Congreso. Sí, la verdad es que me encuentro muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se siente uno habiendo sido protagonista en primera persona de todo lo que ha pasado? Y sigue pasando. Bueno, pues la verdad es que no ha sido fácil, porque aunque he tenido la suerte, gracias a Dios, y que a mí la infección me ha pillado de bajo nivel y por tanto han sido nada más que tres días realmente afectado con ligera fiebre y con unos restos de tos, ha sido duro. Me imagino que como a la inmensa mayoría de los españoles, estar confinado, viendo cómo cada vez las cifras de contagiados y de fallecidos iba aumentando a ritmos escalofriantes, ir viendo las noticias como si estuviéramos en una preguerra de que nuestros ancianos se quedaban solos y desasistidos en las habitaciones de las residencias, ver un gobierno que estaba ocultando información y que cada vez que iban avanzando los conocimientos que teníamos de lo que sabían antes, nos íbamos preocupando más, porque claro, ante una tragedia, saber que quien está en el puente de mando del barco es gente sin escrúpulos, gente miserable, que ha preferido salvarse ellos a costa de toda la nación, pues la verdad, muy preocupante. Y luego una parte personal que a mí me ha dolido mucho y ha sido que directamente los medios del sistema, no les llamo de comunicación, de manipulación del sistema, me han utilizado como cabeza de turco con tal de hacer daño a nuestro proyecto político, pues han dicho las mayores miserias. Todavía tuve que rebatirlo ayer en la comisión de interior, cuando el representante del Partido Socialista volvió a repetir la misma miseria, de que yo había ido con conocimiento de que Milán, había ido un viaje turístico de un fin de semana, con conocimiento de que Milán era un foco de infección, que luego había ido a Vitoria sabiendo que era un foco de infección, y que encima, además era tan criminal y tan irresponsable, que no había hecho otra cosa que ir a un acto público, como era la Asamblea General de Vox, o el acto de Vista Alegre, a contaminar a mis compañeros. Debe ser, les faltó añadir, y a tu familia con la que también estuviste. Todo eso es una auténtica miseria, yo ya lo he dicho hasta la saciedad, yo fui a esos lugares, nadie había comunicado nada, las propias autoridades italianas, hasta siete días después de que yo estuve en Milán, no sabían nada. Entiendo que esto es importante para usted por la cosa personal, claro, pero hay algo que me llama la atención. Esto pasó en el Congreso ayer, en la comisión de interior, donde estaba Marlaska. No venía a cuento. Quiero decir, lo que se enjuiciaba en aquella comisión era al señor Ortega Smith. No, pero alguno lo quiso hacer. Esto lo dijo el representante socialista. Sí, en su intervención, que se supone que era para control del gobierno, era a petición propia del ministro de Interior para dar cuenta de lo que había hecho el ministro de Interior, su primera parte en la intervención para desacreditar la relación de hechos objetivos que yo planteé sobre cómo desde enero conocía el gobierno perfectamente, información de la OMS, de la Unión Europea, de todos los organismos internacionales sanitarios, tenía la información suficiente para haber dado la voz de alerta, como hicieron otros países, cuando hago todo ese relato de hechos para demostrar que había una ocultación y que había nada más que un interés de protegerse a sí mismo el gobierno, pues el representante del Partido Socialista comenzó su intervención diciendo este lo que dice, no sé qué dice, pero este que ha estado contaminando, que ha ido a lugares que no se podía ir, que en fin. Bueno, pues ese ataque personal que a mí me ha dolido, sobre todo cuando he estado 40 días en mi casa sin poderlo contestar. Por suerte ya he tenido oportunidad de hacerlo y lo haré cuantas veces sean, porque es una miseria, no se me puede, no creo que nadie pueda pensar que yo soy tan absurdo, tan criminal y tan irresponsable de poner en riesgo mi propia vida, la de mi familia, la de mis amigos, yéndome a un lugar que se supiera en ese momento. Es muy importante este asunto, porque buena parte, en realidad, la clave de todo, la clave de todo es si el gobierno tenía o no esa información antes. Porque es verdad que todo el mundo reaccionó tarde, que nadie esperaba un grado de contagio tan rápido, que los chinos nos engañaron, es verdad, todo eso es cierto. Pero claro, el gobierno siempre puede decir, como dijo el otro día la señora Montero, que bueno, que es que esto nos ha pillado a todos de improviso. Es que justamente ahí está la cuestión, es decir, a todos no, porque lo que sí que hemos podido averiguar a lo largo de todas estas semanas de información es que la cantidad de información dentro del propio aparato del Estado, desde el CSIC hasta la policía, vamos, acerca de la pandemia, era muy amplia. Nosotros hemos hecho un relato... Y no nos la contaron a ninguno. Yo hice un relato en la Comisión de Interior de 19 hechos, perfectamente constatados, que además forman parte del elenco de querellas criminales que hemos interpuesto contra el gobierno, y en todos ellos se ve desde el 1 de enero del 2020 el conocimiento exacto que tenían de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y de la Unión Europea, y toda esa información, que hubiera sido vital ponerla en manos de los españoles para que tomáramos medidas de precaución, pues no se hizo hasta que no pasaron las manifestaciones del 8M, que era hasta donde querían llegar ellos. Julio Uriza, yo quería, cuando me has presentado hace un momento, la verdad es que la palabra que me sale cada vez que estoy ahora mismo empezando un programa o abordamos el tema recurrente, es la palabra test, me parece que prácticamente es de lo que deberíamos hablar, porque nos cansamos de repetir o no nos cansamos de repetir que cada hora que pasa de bloqueo económico, de bloqueo de todo el tejido productivo, es una ruina para este país, cada día que pasa, y no te digo ya cada semana, y que la única manera que tenemos de poner en marcha el país de nuevo es contar con los test suficientes, tanto los test de PCR como los test de anticuerpos de la inmunoglobulina G y la famosa inmunoglobulina M. Los test existen, hoy hemos tenido aquí mismo a un empresario que nos decía que hay una empresa suiza, homologadísima, que es capaz de fabricar dos millones de test al día. Lo he visto, lo he visto, como el nuestro de la noche aquí en El Gato, efectivamente, es decir, es posible hacerlo, es perfectamente factible. Por tanto, sería muy fácil que el gobierno asumiera la compra de esos test y pusiera en marcha una operación masiva para discriminar que personas ya pueden salir tranquilamente a trabajar y pueden comenzar a poner en marcha de nuevo el tejido productivo. ¿Qué puede hacer un partido como Vox en este momento para estimular al gobierno a que hagan lo que tienen que hacer y para que ese gobierno entienda que vamos a una auténtica hecatombe económica? Bueno, nosotros hemos repetido hasta la saciedad para que los españoles estén atentos que no nos encontramos solo ante una emergencia sanitaria. Y digo solo, como si fuera poco. Nos encontramos ante una emergencia nacional en la que el gobierno está intentando llevarnos a un cambio de régimen, convertir España en un estado sin ley, sin derechos fundamentales, donde las libertades queden coartadas y por tanto está utilizando esta situación de debilidad de los españoles para imponer la hoja de ruta bolivariana, comunista y totalitaria de la mano de los mayores enemigos de España, los separatistas, los comunistas, los filoetarras. Ante eso, ¿qué hemos hecho desde Vox? Pues hemos hecho tres líneas de actuación. Una, la que nos corresponde desde el punto de vista institucional. En el Congreso de los Diputados, miles de preguntas al gobierno intentando averiguar información. Cientos de iniciativas parlamentarias, proposiciones no de ley, proposiciones de ley para ir a lo urgente, es decir, a que se sepa por qué no hay material, que se sepa qué está pasando en la residencia, que se sepa qué información tenía el gobierno antes, pidiendo y proponiendo en las comisiones de sanidad nuestro compañero el doctor Stigman todo tipo de medidas que están avaladas por expertos. Esto es en la vía parlamentaria, que la hemos ido replicando en la medida de lo posible, porque están prácticamente cerrada la actividad tanto en los distintos, en 10 parlamentos autonómicos como en más de 500 ayuntamientos. Una segunda línea, la línea judicial para exigir responsabilidades, no sólo al gobierno de España por graves delitos que nosotros entendemos constatados de imprudencia grave con resultado de muerte en concurso con delitos de lesiones por imprudencia grave y delitos contra la seguridad de los trabajadores, sino también contra aquellos que están haciendo lo mismo y aprovechando este estado de situación de alarma para seguir avanzando en su ruta separatista, por ejemplo, Quintorra y todo su gobierno. Además de pedir información a través de las fiscalías para que se sepa qué está ocurriendo con los fallecidos, cuántos de esos fallecidos son realmente por el coronavirus, por qué no se están haciendo las pruebas en los hospitales, por qué no se están contabilizando los fallecidos en la residencia, los que fallecen en sus hogares, también pidiendo a través de todas esas medidas que se dote a los que están en primera línea de combate. Yo voy a contar, si me permitís, una anécdota personal. Los doctores de la sanidad pública que han estado haciendo mi seguimiento, cuando me despedí de ellos, la conversación a mí se me soltaron las lágrimas, cuando me dijeron, ahora que va a poder usted seguir su actividad pública, no se olvide de nosotros. Hace 22 días que no recibimos ni mascarillas, ni guantes, ni los buzos, ni las pantallas. No tenemos material y estamos todos los días aquí recibiendo a personas con el contagio del coronavirus. Y digo que a la acción política y a la acción judicial, la acción de comunicación. Por eso nos han querido cortar la voz, a través de las redes, a través de comunicados, intentando explicar a la población, primero, que España es una gran nación y que ante esta pandemia no se va a hundir, pero que necesitamos mantenernos unidos y que necesitamos un gobierno de emergencia nacional formado por técnicos en materia de seguridad, en materia de sanidad y en materia económica para sacar adelante hoy lo urgente e inmediato que es parar la pandemia y lo inmediato, a continuación, también urgente, parar las gravísimas consecuencias económicas y sociales. Y no permitir, y con eso termino, que algunos estén aprovechando, como he dicho al principio, esta situación de emergencia para imponer una dictadura, para acabar con las libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de culto, la libertad ideológica. Por ejemplo, este último asunto ha sido uno de los más llamativos. Aquí lo venimos diciendo muchos días, porque íbamos viendo lo que el gobierno aprobaba, aprovechando el estado de alarma, y decía, bueno, alarma la nuestra. El último rifirrafe entre Podemos y el Consejo General del Poder Judicial ha sido de lo más llamativo. Hoy el señor Echenique, el mismo que el 25 de febrero dijo que en España el coronavirus estaba bajo control, el mismo que el 25 de febrero dijo que en España el coronavirus estaba bajo control, bueno, ¿le ha quedado claro? Echenique. Bien, este se ha permitido, bueno, ha perdonado la vida al Consejo General del Poder Judicial, reconociéndole su derecho a hablar de vez en cuando. Es para no creérselo, vamos a verlo. La prueba de que en los tres poderes estamos sujetos a crítica pues es que el órgano máximo del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, pueda emitir un comunicado criticando al vicepresidente segundo del Poder Ejecutivo. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano al que se acceda por oposición, se accede mediante votaciones en los órganos parlamentarios, pues tiene una mayoría de jueces elegidos por el Partido Popular. Si yo no recuerdo mal, ya en el debate de investidura salieron Rufián e Iglesias también hablando de las togas y Rufián incluso asimilándolas con el golpe de Estado. Es que hay que recordar de dónde venimos para poner todo esto en su contexto y el contexto es obviamente el de una ofensiva de momento con peñijitos de monja a la independencia del Poder Judicial. Realmente me da la impresión de que una buena parte de la sociedad española no termina de creérselo, pero lo estamos viendo. Llevamos cinco años en este proyecto político repitiendo que una de las medidas más importantes, más urgentes que necesitaba España es la de sanear el Poder Judicial de toda la injerencia política, la independencia del Poder Judicial. Y curiosamente, cuando se producen estas situaciones de emergencia grave, te das cuenta que el hecho de tener un Poder Judicial con fuerza independiente y con medios del gobierno hubiera ayudado en gran medida a haberle puesto freno. Todas las iniciativas que hemos planteado en los Tribunales Superiores de Justicia podrían haber tenido un efecto inmediato para controlar por un lado los desmanes que está teniendo el gobierno en abusos de poder y segundo, porque está aplicando de hecho, como si tuviéramos un estado de emergencia o un estado de sitio cuando estamos en un estado de alarma, los abusos y luego corregir también todas las deficiencias. Es decir, podía instar, como así hicieron por ejemplo los sindicatos policiales pidiéndole a la Audiencia Nacional obliguele al gobierno a que nos entreguen medios de protección y la respuesta en medidas cautelarísimas urgentes la respuesta de la Audiencia Nacional fue yo lo siento pero es que el gobierno a ustedes no les ha calificado ni siquiera como colectivos de riesgo. Es efectivamente lo que ha dicho hoy, sí, la Audiencia Nacional es verdad. Antes de dar la palabra a Julio Ariza hay una cuestión que no es solo técnica pero que me interesa mucho conocer. Vamos a ver, ¿la fiscal general del estado le ha dicho al Supremo que no puede aceptar la acusación contra el gobierno? Bueno, esto es lo que lo que ha salido en la información que la fiscal general del PSOE porque cuesta llamarla la fiscal general del estado cuesta todavía mucho del estado bastante llamarla del gobierno yo diría la fiscal general del PSOE lo que ha adelantado o lo que se ha lo que se ha filtrado a la prensa es que van a informar desfavorablemente en la cuestión de competencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo para poder juzgar al gobierno lo cual es bastante bastante difícil de entender porque realmente el gobierno es su órgano judicial competente es el Tribunal Supremo Vale, Julio ¿Cuál es la propuesta de Vox para la desescalada del confinamiento? Bueno, que obviamente se tiene que hacer de acuerdo con las autoridades sanitarias pero que evidentemente y lo hemos hablado antes tiene que ir aparejado a unas medidas de poder seleccionar quienes pueden ir paulatinamente saliendo de ese desconfinamiento de esa desescalada por ejemplo como decíamos todos aquellos que pasen unos test y que se encuentren o bien porque han tenido el coronavirus como es mi caso y que tienen anticuerpos y que por tanto tienen una protección o una cierta protección no se sabe cuánto tiempo pero una cierta protección como todas aquellas personas que no estén contagiadas pero a las que se les pida que tomen lógicamente todas las medidas y por tanto se tiene que hacer de manera escalonada no se puede mantener a toda la población primero por una cuestión de salud mental es decir hay personas que están verdaderamente en situación de riesgo estamos hablando de personas que están encerradas en pisos de 40 o 50 metros 5 o 6 personas niños que van a tener un estrés post pandemia verdaderamente tremendo y entonces hay que ir buscando esos 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 puestos de trabajo que manteniendo las distancias correspondientes abriendo pues pongamos un ejemplo si las farmacias pueden estar atendiendo al público con unas medidas de protección unas pantallas entrando de uno en uno pensamos que hay otros muchos comercios que podrían ir atendiendo también con manteniendo las distancias es decir se puede ir abriendo la mano nadie está diciendo de golpe y porrazo abrir un cine o abrir un restaurante o incluso los restaurantes han hecho algunas propuestas interesantes de manteniendo unas distancias correspondientes puertas de salida nuestra propuesta es que todas estas cuestiones no pueden tener un componente de imposición política porque sí sino que tienen que tener un fundamento por un lado sanitario principalmente y por otro lado de necesidad y de urgencia económica es que fijémonos en las palabras que están utilizando ellos están hablando de un plan post destrucción o sea están esperando que se destruya España para luego intentar rescatarla de las cenizas y nosotros decimos que hay que evitar que España se quemen las cenizas ¿cómo? pues ir abriendo determinados sectores determinadas industrias por cierto acabáis de dar un ejemplo en vez de salir corriendo a comprar fuera material hablar con nuestro sector industrial nuestro plan es un plan de industria nacional farmacéutica que tenemos magníficas empresas magníficos ingenieros y magníficos especialistas y científicos ponerles a trabajar inmediatamente pues se hacen falta respiradores se hacen falta material de UV se hacen falta mascarillas y luego toda la actividad económica que de alguna manera palie porque a ver si vamos a salir de esta terrible tragedia nacional desde el punto de vista sanitario y vamos a entrar en otra que sea una España de hambruna de millones de parados porque estos creen que el dinero cae del cielo al final tiene que haber un tejido productivo que nos permita poder ayudar a los que se han quedado atrás y poder salir adelante El gobierno hace constantemente tanto Sánchez como Iglesias hacen constantemente referencia a una especie de dicotomía irreconciliable entre lo público y lo privado ¿Cómo enfocan ustedes ese asunto? Bueno yo tuve que contestar una pregunta esa es en el pleno del Ayuntamiento de Madrid precisamente cuando la izquierda empezó a decir esta es la prueba de que hay que reforzar el sector público que al sector público hay que darle todo el impulso la contestación fue claro que sí tiene usted razón el sector público pero el sector público de lo que es necesario no confunde usted el sector público con la grasa que está arruinando el sector público y por tanto fue la oportunidad para decirle en primer lugar no se puede hacer injusticia porque lo que está demostrando esta pandemia es que hay un impresionante sector privado desde el español de a pie que se ha puesto a ayudar en lo que ha podido pues confeccionando en su casa mascarillas dando sus pequeños donativos pequeñas empresas que están haciendo milagros que han llegado las primeras esto es algo terrible yo lo pensé creo que nadie lo pensaría hace cuatro meses que las primeras ayudas en material que llegan a una comisaría que llegan a un cuartel de la guardia civil o que llegan a un hospital llegan de manos de donativos privados ¿qué quiero decir con esto? que evidentemente lo que demuestra que cuando en una nación tiene una emergencia aquí no hay juegos de derechas e izquierdas de lo público y lo privado aquí todos nos remangamos y cada uno ha aportado con buena voluntad lo que ha podido y además demuestra es una prueba fundamental de que el sector público hay que limpiarlo y al menos nosotros lo vamos a intentar de las instituciones en las que estamos cortar el grifo de toda esa grasa subvenciones a chiringuitos subvenciones a partidos políticos chiringuitos ideológicos chiringuitos sectarios todo ese dinero en recursos públicos que tiene que ir realmente a lo importante a la sanidad a la seguridad a nuestros militares a nuestros policías me parece que va a ser que no porque la propuesta de reconstrucción famosa de PSOE y Podemos que ya le he contado antes que se han adelantado a lo del PP y han presentado ya por su cuenta su programa señala cuatro ejes que son el refuerzo de la sanidad pública la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo que es algo en lo que cabe cualquier cosa el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la mejora del sistema fiscal o sea más impuestos cosa que en cuanto lo he leído me ha corrido una especie de gusano frío por la espalda porque siempre significa lo mismo efectivamente es decir a los pocos que todavía puedan tener capacidad para levantar la economía lo que quieren hacer es exprimirlos todavía más estos son los gobiernos comunistas que al final lo que entienden no es una España que pueda salir por sí misma diciéndole te vamos a reducir los impuestos te vamos a congelar los pagos que tienes que hacer para darte aire para darte respiración vamos a darte precisamente esos respiradores haciendo el símil con el sanitario respiradores económicos para que puedas recuperar el ánimo puedas recuperar la economía y puedas salir por ti mismo no lo que quieren es que te estés ahogando para llegar luego con la cartilla de racionamiento con la paguita con la la renta vital y entonces te conviertas en un esclavo político de ellos porque al final claro como pasaba con el PEN en Andalucía o como pasa en gran medida si no eres de los míos no te llegan las ayudas si no me votas se acabó la subvención esa España subvencionada esa España que al final es esclava del poder político ellos no quieren levantar la economía quieren que dependamos del papá Estado que todo lo da o todo lo quita una pregunta don Javier están ustedes encontrando el respaldo el apoyo de las organizaciones empresariales de los diversos actores de los de los sectores económicos que encuentran es decir hay cobardía hay hay valor cívico hay coraje cívico para para exigir al gobierno que cumplan con sus obligaciones como se han encontrado a la sociedad civil bueno es significativo porque con todas las asociaciones yo el otro día antes de ayer ya tenía una reunión con asociaciones de abogados los contactos que hemos tenido con asociaciones médicas profesionales el sentido común prevalece o sea al final nos damos cuenta de que quienes están a pie de calle quienes están en los problemas saben realmente lo que necesitan nuestro grupo municipal el otro día tenía las conversaciones con el sector de la hostelería en Madrid y nos decían si nosotros vamos a hacer un esfuerzo impresionante quítenos de encima la carga impositiva aflojen medidas de carácter burocrático y nosotros empezaremos a darle salida a esa brutal pérdida que vamos a tener de turismo intentando reactivarlo yo creo que el sector privado entre otras cosas tiene tiene el sentido común de la supervivencia y cualquier familia española sabe lo que hay que hacer cualquier familia sabe ahora que hay que reducir los gastos a lo estrictamente necesario hay que dejarlo superfluo y es lo mismo que le pedimos al estado se acabaron las fiestas pero que ha dicho Europa en todo esto por ejemplo que es un buen ejemplo no quieren reducir ni un solo euro del billón de euros que tenían previstos para el camelo este de la crisis climática o sea no han declarado crisis sanitaria pero si han declarado con Greta la crisis climática pues nosotros decimos todos esos millones que quieren usted dar al globalismo a la ideología de género a los ecologetas y a toda esta gente que vive del cuento ¿por qué no lo entregan a los estados en dinero con tanto y sonante para que puedan comprar respiradores mascarillas ponerse a fabricar o ayudar directamente a los autónomos nosotros una de las medias que hemos valorado en cerca de 80.000 80.000 millones tenía precisamente buscaba precisamente la garantía de que el estado les diga a todos los autónomos a todos los trabajadores que durante 3 meses se les va a garantizar el sueldo de 3 meses pero esa es una ayuda directa pero hay otras muchas indirectas que es te vamos a quitar de encima la losa impositiva para que puedas salir adelante para que puedas respirar desgraciadamente ellos buscan otra cosa buscan que estés asfixiado para que les supliques de rodillas que te salven le voy a plantear unas declaraciones que se han producido hoy a ver que palpito le dan vamos a escuchar a la señora Montero por favor a la señora Montero María Jesús vamos a ella y en segundo lugar plantear que somos un gobierno cohesionado un gobierno fuerte que está trabajando sin descanso créanme desde la noche hasta hasta el final del día para intentar que todas las cuestiones jurídicas sanitarias de activación de las áreas económicas de cercanía a los entornos que tienen algunas dudas o que tienen algunas incertidumbres puedan recibir el aliento del gobierno y se puedan beneficiar el conjunto de la sociedad de la iniciativa del gobierno si usted calcula el plazo que va desde la noche hasta el final del día como dice la señora Montero le queda un par de horitas en fin pero bueno me imagino perdonémosle el lapsus que diría Marlaska y la cuestión clave aquí es si de verdad el gobierno está cohesionado no el gobierno está en una lucha entre socios para ver quién aprovecha esta crisis para coger más poder están los comunistas por un lado metiéndose en cuanto organismo creen que van a poder controlar ahí tenemos la maniobra que hicieron en el decreto de medidas económicas metiendo colando por la disposición transitoria segunda el que Pablo Iglesias pudiera entrar en la comisión delegada del CNI ahí tenemos las batallas entre ministerios la absoluta incoherencia a la hora de tomar medidas parece que las deciden en un café sin haber contado con nadie tan pronto se les pasa por la cabeza que los niños pueden salir a la calle pero solo si es para ir al banco del supermercado luego dicen no bueno también pueden salir a pasear porque los niños menores de 14 años y de 14 a 17 no es decir es toda una improvisación es toda una auténtica chapuza compran compran mascarillas y se descubre que estaban caducadas compran tés y se descubre que son tés inútiles tiene que ver usted el reportaje que hemos hecho para después contando quiénes son y por qué es que la verdad en fin bueno y luego hay otra cosa eran amigos seguro y residentes en San Cugat en fin bueno en San Cugat vivía yo bueno y en Santa Coloma no pero pero estaba hablando de los aliados del gobierno es que hoy ha pasado una cosa que yo tengo que enseñarle aunque solo sea por la por cómo se me ha subido la temperatura cuando lo he leído vamos a ver tenemos 32.000 muertos reales el doble más del doble que en la batalla de Teruel bueno pues con eso que está cayendo los aliados de izquierdas del gobierno plantean en el senado esto que va a ver usted ahora mismo en este titular de periódico vamos a contar lo que proponen para el valle de los caídos por favor en tal día como hoy en el senado vamos a verlo demoler la basílica benedictina y la cruz del valle de los caídos los senadores de Colau Errejón Comprovís etcétera en este contexto lo único que se les ocurre es registrar una petición en el senado para demoler la basílica benedictina y la cruz del valle de los caídos vamos a ver hay que estar muy enfermo ¿no? quiero decir es una falta simplemente falta esa es verdad sí es de hoy es de hace un rato hace tres horas joder claro es decir ¿qué puede tener uno en la cabeza para con todo lo que está pasando alrededor pensar que la emergencia nacional es eso? no sé lo que va a decir Javier Ortega sobre eso pero desde luego ese es un asunto que podría traer gravísimas consecuencias para la paz social de este país gravísimas hombre pero demuestra es un ejemplo más de que al final toda esta gente está está enferma no del COVID sino enferma de odio de sectarismo es lo único que les ha importado desde que han llegado al gobierno dividir a los españoles enfrentarse a ellos remover las heridas del pasado estar hurgando en cosas absolutamente inútiles que no les interesan a nadie y por eso por eso han llegado al gobierno como han llegado han llegado mintiendo en las elecciones diciendo que ellos jamás pactarían con Podemos y al día siguiente se echan en sus brazos pactando con los enemigos de España con los separatistas con los proietarras con los totalitarios es el gobierno del odio del bulo de la mentira de la ineficacia y es un gobierno que se ha demostrado además que es es un gobierno delictivo sobre eso precisamente quería plantearle dos cuestiones de rabiosa actualidad una el Consejo General de Enfermería se suma a las querellas contra el presidente del gobierno y el ministro de Sanidad y yo he perdido ya la cuenta entre médicos enfermeros aparte de la gente de Vox y de los particulares realmente hay delitos es que este asunto seguramente explica muchas de las sinuosas curvas que ha estado trazando el gobierno en estas últimas en estas últimas semanas ellos son conscientes de que están en una situación terminal a mi cuando me dicen con la mejor voluntad con la mejor buena voluntad y muchas personas me dicen no ve Javier esto le podía haber pasado a cualquier gobierno yo digo si es verdad y hay una parte cuando se produce una tragedia yo pongo el simel de un incendio cuando empieza un incendio en un monte siempre hay una parte que se quema es inevitable y en España era inevitable que una parte terminase contagiada y desgraciadamente algunos pudiesen fallecer pero cuando haces la comparativa de lo que ha ocurrido en Portugal que tenía la misma información en Grecia en Corea del Sur en Alemania y te das cuenta como teniendo la misma información decidieron comunicarlo tomar medidas restrictivas comprar material de protección el resultado es alarmante en el número de contagiados y desgraciadamente especialmente en el número de muertos entonces ¿dónde entra el delito? pues entra el delito que ante un incendio sigamos con ese simil hay algunos que no les interesaba decir que había un incendio porque tenían en el pueblo de abajo montada una manifestación por ejemplo por el 8M mientras que el fuego seguía avanzando y los técnicos le decían desaloja al pueblo que va a morir gente esta es la realidad el que no han querido actuar porque en el fondo estaban presos de ese odio presos de ese sectarismo y luego además porque son una colección de inútiles también hay que decirlo porque aunque hubieran querido hacerlo es gente que no tiene ninguna preparación y que además no se deja aconsejar son gente que serán muy buenos en el escrache serán muy buenos en la manipulación política en la mentira en las campañas electorales pero de conocimientos económicos sanitarios técnicos la inmensa manera hoy hablaba con nuestro doctor Stigman y yo le preguntaba por el ministro de sanidad y yo le decía pero él es doctor y me dice no, no, no es doctor este es filósofo no, no, no es licenciado en filosofía ah, bueno licenciado en filosofía licenciado en filosofía y le digo hombre pero habrá estado relacionado con el tema de sanidad y me dice no, no este ha estado toda su vida metida en el partido socialista de Cataluña toda la santa vida viviendo de la política y es el que tiene en sus manos el ministerio de sanidad que es ahora mismo el ministerio más importante de España la comparativa la comparativa del currículum vitae del señor Illa con la por ejemplo la ministra de sanidad portuguesa es para verla o sea la ministra de sanidad portuguesa es una especialista política en gestión sanitaria y ya es lo que es en fin la segunda cuestión que quiero saber si es verdad PSOE y Podemos han vetado la comparecencia de Rosa María Mateo en el congreso en la comisión de recibe así ha sido así ha sido sí nuestro diputado Manuel Mariscal que está en esa comisión pues ahora verás la razón cuando te digan la razón que han aducido te vas a quedar de piedra además los espectadores tienen que saber que tenemos una administradora única desde que desde que llegó al gobierno gracias a a la cobardía de Mariano Rajoy que no quiso convocar elecciones y permitió que nos hicieran esa moción de censura y desde entonces esta administradora única no da cuentas debería hacerlo todos los meses y llevamos casi dos años en que no ha comparecido a dar cuentas y cuando iban a hacer la comparecencia saben que la iban a hacer por vía telemática para evitar precisamente que hubiera algún posible contagiado y de repente pues según nos cuenta nuestro diputado cuando dicen hombre por fin va a comparecer a dar cuentas dicen no total si no se va a poder hacer personalmente total para eso pues nada lo dejamos y nada y que siga haciendo lo que dé la gana el entrecomillado porque es población de riesgo para una comparecencia telemática entonces PSOE y Podemos han puesto de acuerdo para que no comparezca Rosa María Mateo y sigan utilizando la herramienta vamos a ver la última pregunta que se nos echa el tiempo encima de acuerdo no no pues hay que evitarlo a toda costa pues yo no estoy para que se me he llenado de encima vamos a ver el señor Marlaska parece que dio instrucciones a la Guardia Civil para digamos aminorar las críticas al gobierno en las redes y en los medios eso es una evidencia porque ha salido la circular vamos la orden usted cree que Marlaska dio la misma orden al centro nacional de inteligencia y a la policía nacional es probable pero esa parte no la conozco lo que está claro es que dentro del ministerio interior han ocurrido cosas muy curiosas como le recordaba yo ayer al ministro por ejemplo por qué cesaron fulminantemente al señor Nieto al jefe de prevención de riesgos laborales de la policía nacional el que había emitido un informe diciendo en enero el material que había comprado evidentemente hay actitudes que son no sospechosas sino que son bastante incriminatorias y si me permiten antes de que me despida pues quiero hacerlo recordando a otro héroe de España en el día de hoy Ceferino miembro de la UIP de Oviedo ha muerto por coronavirus y me consta que era un como todos los policías nacionales y más los que están en estas unidades un auténtico patriota un hombre que ha luchado junto a sus compañeros porque esa bandera que llevan en el hombro sea el respeto a la ley frente a los que quieren acabar con nuestras libertades y otro héroe más que se ha llevado esta pandemia probablemente este hombre no tuvo digo probablemente porque no lo sé seguro pero estoy casi seguro que es así como tantos compañeros suyos no tuvo el material de protección a tiempo y no tuvo las medidas de higiene colectivas y de limpieza de los vehículos y de limpieza de sus instalaciones y probablemente en el ejercicio de su trabajo y por tanto decimos que murió en acto de servicio como así le recordamos al ministro como todos ellos pues este policía ha fallecido por el coronavirus así que descanse en paz él y tantos policías nacionales guardias civiles policías municipales y sanitarios que están en primera línea intentando salvarnos a los demás no me gustaría que se fuera Javier si me permite y además perdón una cosa a mí tampoco me gustaría porque no se quiere marchar iba a ser padre dentro de unos pocos días así que su hijo recordará que tuvo un padre que fue un héroe y que luchó como tantos policías como tantos militares como tanta seguridad privada como tantos sanitarios en la primera línea de combate cuando el gobierno les ha abandonado en las medidas y en los medios sanitarios que tenían que que haber tenido a tiempo ¿concibe usted a corto plazo un frente común con Pablo Casado? Bueno yo creo que para combatir a la extrema izquierda y para desalojarnos del gobierno yo creo que haremos frente común con la inmensa mayoría de los españoles entre los que se encontrará por supuesto el Partido Popular y se encontrarán también también hay que decirlo miles y miles de españoles que han podido votar al Partido Socialista o a Podemos y que van a decir hasta aquí hemos llegado nosotros hemos votado una opción política lo que no hemos votado es a una banda de criminales que ha puesto a España a riesgo de sucumbir en una tragedia humana y en una tragedia económica allí nos encontraremos en la defensa de la unidad de España en la defensa de las libertades y los derechos fundamentales y en levantar a esta nación nos encontraremos todos los españoles de buena voluntad que yo creo que somos la inmensa mayoría esta gentuza son una minoría aunque desgraciadamente es la minoría que gobierna España don Javier Ortega Smith muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes